En reunión interinstitucional en la región de Tlaxoapan, personal de las unidades estatales y municipales de protección civil llevaron a cabo supervisiones simultáneas, con el objetivo de identificar zonas potenciales de riesgo y así prevenirla a la población en caso de un incidente. Al respecto, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado afirmó que el fin común debe ser para todos nosotros la seguridad de la población y en este sentido tenemos que seguir avanzando. Dentro de este encuentro se compartió un informe por municipios sobre los principales problemas que se presentan en la zona como lo son la invasión de derecho de vía, desasolve de ríos, tomas clandestinas, daños estructurales en infraestructura pública, contaminación de agua, estiaje y ante la próxima temporada de lluvias, los riesgos de posibles desbordamientos de los ríos. En su participación, el titular de la Subsecretaría de Protección Civil informó que se está atendiendo las indicaciones del Plan Estatal de Desarrollo, así como del Plan Sectorial de Protección Civil, por lo que se hace un especial énfasis en fomentar aquellas acciones que lleven a sumar esfuerzos y detecten participación de factores de riesgos. En ese sentido, se puntualizó en la importancia de que los ayuntamientos institucionales correspondientes y la ciudadanía promuevan una cultura de la prevención de riesgos, pero sobre todo se enfatizó en la posibilidad que tienen todos los presidentes municipales en atender los temas desde un principio y hasta el último día de su gestión. Finalmente, el encuentro de las y los directores de Protección Civil de los municipios involucrados intercambiaron diferentes puntos de vista, inquietudes y proyectos. Cabe señalar que en esta ocasión fueron los municipios supervisados Tlaxcuapan, Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tetepango, Tlahuelilpan, Tepeji del Río de Ocampo y Tula de Allende. ¡Gracias!